Y tenemos una herramienta que nos está regalando Oriflame en el catálogo 4, se llama Scanner Oriflame App. Desde la aplicación Oriflame App, puedes encontrar un ícono en la parte de la esquina, que es como este librito que te muestran. Y aquí vas a poder poner encima de cada producto en el catálogo, unes el escáner, o sea, esa del librito, y de inmediato te va a aparecer cuál es la información. En la Business & Beauty está especificada los pasos para que puedas hacerlo con tu equipo. Así que, sin más preámbulos, mis queridos y mis queridas, quiero presentarles a una persona súper, súper pila, que es muy juicioso, que es muy inteligente, además de eso es muy buen compañero, muy colaborador. Y es un chico pilo, extrovertido, creativo, hace videos, educa, o sea, este chico es el chico 10. Además de eso, vive en una región que está creciendo un montón, y aparte de eso, tiene una ASM espectacular, que es Claudita Cardona. Así que, quiero que reciban, con un fuerte aplauso, al chico, joven, empresario, millenial, director, distinguido director, Johan Tobá. ¡Bravo! Hola Natalia, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo me les van? Saludos a todos, gracias por estar esta invitación tan especial acá el viernes de especialista. Hola Natalia, quiero saber si me están escuchando. ¡Sí! Perfecto. ¿Aló, aló? Sí, mi Johan. Quiero saber si me están escuchando. Sí, aquí dicen que sí todos. Ok, perfecto. Dice que no puedo prender la cámara aún. Ok, ya la pongo, Johan, listo. Bueno, mi Johan, ¿cómo amaneciste? ¿Estás nervioso? Muy bien, gracias a Dios. Pues la idea es poder compartirles todo este conocimiento a todos ustedes acerca de la Business App y acerca de todo lo que viene con lo que es las plataformas interactivas de Reflame. La idea es poder que todo nuestro negocio sea más dinámico y que sea de una u otra forma más fácil poder llegar a nuestros empresarios, poder tener una planificación excelente para poder que toda nuestra red, todo nuestro equipo, salga adelante nuestro plan de elección. ¿Listo? ¡Súper! Bueno, ahí me dice que ya puedes activar tu cámara. Bueno, no, mira que no me deja. Dice que el anfitrión detuvo. No puedes iniciar su video porque el anfitrión lo detuvo. Aquí, ya. Listo. Bueno, si quieres empecemos así mientras. Sí, sí. Bueno, entonces vamos a iniciar con nuestra capacitación. Entonces, lo que les pido a todos ustedes es que tengan su celular con la aplicación Business App en sus manos. Para los que no los tienen descargados, vamos entonces a poder pasar a otra parte donde vamos a descargar nuestra aplicación. Vamos a entrar todos a Play Store en nuestro celular y en Play Store vamos a colocar Oriflame Business App. Eso es lo que vamos a colocar en nuestra aplicación. Ahí nos va a salir en el tercer paso este ícono donde nos aparece Oriflame Business. Le vamos a dar clic en instalar y ya una vez que lo tengamos en instalar, pues ya vamos a poder verlo en el paso 4 que va a estar dentro de nuestras aplicaciones móviles de Oriflame. Hoy solo vamos a tratar esta aplicación. Después vamos a tener un preámbulo de poder tenerlo otras aplicaciones más. Para los que tienen iPhone, lo mismo, vamos a entrar al iPhone Store, vamos a colocar en el paso 2 Oriflame Business App y en el paso 3 vamos a colocar, ya vamos a poder ver que nuestra aplicación la vamos a poder descargar en la opción Get. ¿Listos? ¿Listos? ¿Cómo vamos todos? ¡Listos! ¡Ya tenemos! ¡Uy, tú, tú! ¡Súper briga! ¡Estás súper briga! Así es. ¡Saludes! ¿Cómo están todos? ¡Qué chévere saludarlos! Tenemos 257 conectados en estos momentos a nivel nacional. La verdad es que es una gran oportunidad de poder aprender. Aprender porque siempre estoy muy devoto a eso. Debemos de aprender, debemos de delegar, debemos de hacer cosas increíbles. ¿Cómo vamos a llegar a mil? ¡Ayúdenme! ¿Cómo hago? ¿Cómo llegamos a mil? ¿Cómo llegamos a mil personas? Bueno, vamos a compartir, vamos a compartir ya. Tomen un pantallazo. Estamos en línea, estamos en estos momentos en vivo y en directo para que todos sus equipos se conecten desde todas las regionales. Hago el llamado a todas las regionales, desde el norte de Colombia, hasta la zona occidente y la zona oriente de Colombia, los llanos, todas las zonas dientes territoriales de Colombia que se conecten a nuestra aplicación, a nuestra viernes de especialista para que conozcan las maravillas de la business app que ustedes van a tener a su alcance y van a poder controlar y descubrir su negocio. Tal vez tú ya la sepas manejar, pero a veces nos falta conocer un poco más de qué ventajas tenemos. Así que inviten ya a sus empresarios que se conecten inmediatamente a esta aplicación. Maravilloso, Johan. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos? Listo, perfecto. Entonces, a ver, les cuento acerca de la business app. Es una aplicación espectacular para nosotros poder controlar nuestro negocio. Es lo más importante que nosotros podemos tener en el momento de hacer seguimiento de nuestros puntos, en el momento de hacer seguimiento de nuestro avance en nuestra red personal, en el momento de poder identificar qué personas han pasado pedido, de poderle dar un seguimiento a nuestros empresarios que están en los programas comerciales como el programa de bienvenida. Es una aplicación donde podemos buscar a nuestros contactos en nuestra red personal, poder también al mismo tiempo construir y ver cómo está construida esa línea de red que nosotros tenemos en nuestra organización. Adicional de eso, podemos hacer filtros. Uno de esos filtros es saber, por ejemplo, la reactivación. Cuando nosotros no tenemos visible quién se ha reactivado, pero por medio de esta aplicación lo podemos hacer. También podemos ver cuáles son nuestros directos y cuáles son la gente de nuestra red y todo acerca de nuestro negocio Oriflame a la palma de nuestras manos. Extraordinario. Así que todos, urgente, me estaban preguntando que cómo se descarga Play Store y ahí lo descargas o si tienes iPhone, acá está App Store, listo, para Android Play Store, para iPhone App Store, listo. Y entonces, comenzamos. Bueno, entonces, hablando entonces ya un poco ya entrando en materia, lo que vamos a hacer es vamos a entrar a la aplicación. Una vez que ya la hayan descargado, hay que tener muy en cuenta lo siguiente. Si usted es nuevo empresario y usted todavía no ha cambiado su contraseña, la aplicación todavía no lo va a dejar entrar como usuario. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Si tú eres nuevito y apenas estás iniciando en esto de Oriflame y el mundo de la belleza, y el mundo de la belleza, pues primero tienes que entrar a Oriflame, la página web, colocas tu código y tu clave que te llegó en tu correo electrónico o en tu mensaje de texto, cambias la contraseña y ahí sí ya vas a poder entrar a la aplicación de Oriflame Apps, Business Apps, y ahí sí vas a poder entrar. Como tú ya cambiaste la contraseña, pues entonces ya puedes entrar divinamente. Puedes entrar entonces a donde dice la opción del país, vamos a colocar en este caso Colombia. Vamos entonces a entrar y nos va a aparecer tres, en estos momentos tres estados, donde nos dice más o menos de qué se trata la aplicación. Y en donde dice código de empresario, vamos a colocar nuestro código y nuestra clave que ya previamente se ha cambiado. Hablo de las personas que, los antiguos que traen una contraseña ya antiguo pueden entrar sin ningún problema, pero los nuevos, los nuevos que apenas están ingresando, que no tienen su clave, que todo eso, hagan primero el procedimiento por www.oriflame.com.co, cambien su clave, todo eso y ahí sí van a poder ingresar. Una vez entremos, nos va a aparecer este panel. En este panel vamos a encontrar nuestro nombre, nuestro nombre completo, nuestro título, y en la parte de arriba vamos a encontrar un círculo donde están nuestras iniciales. Pero miren, ahí hay una camarita donde nosotros vamos a poder personalizar nuestra business app. Ahí vamos a poder colocar nuestra foto de perfil, una foto muy profesional, una foto de negocios, una foto donde usted le dé la altura a su negocio origen. Vamos a encontrar en la parte de arriba, seguimos en la parte de arriba, en el lado derecho, vamos a encontrar una especie de notificaciones donde vamos a encontrar capacitaciones intensivas acerca de tu ruta. Tu ruta es un programa de Latinoamérica donde vas a poder encontrar capacitaciones de hacer tu negocio, cómo manejar tu equipo, cómo liderar tu organización. Ahí vas a poder encontrar ese tipo de capacitaciones, son unos videos espectaculares. También vamos a encontrar los programas comerciales vigentes, programas de reclutamiento, programas de reactivación, conectas y ganas, bueno, todo lo que tengamos actualmente. Y vamos a tener la social media library donde vamos a poder darle clic y es una aplicación fabulosa porque ahí ustedes van a poder tener fotografías en alta definición con la posibilidad de descargarlas y poder compartirlas en sus estados de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, donde ustedes van a poder colocarle unos mensajes y poder aumentar sus ventas o interés a su negocio. Nos vamos al lado izquierdo de sus pantallas y vamos a encontrar otras aplicaciones disponibles en unos cuadritos, cuatro cuadritos que hay y esas aplicaciones disponibles habla acerca de otras aplicaciones que nos tiene Oriflame, como la Make Up Oriflame para hacer un maquillaje en línea, la Skin Spare que es para hacer un escáner de la piel y saber cuál es el sistema de Novage que tu piel necesita. Vamos a también encontrar la Oriflame Apps, que es la aplicación que nosotros tenemos y que nosotros encontramos para poder hacer nuestros pedidos, nuestras solicitudes de servicio, nuestras afiliaciones, todo lo vamos a encontrar. Ya bajando a nuestra aplicación encontramos dos líneas, una línea donde dice este catálogo y otra línea donde dice último catálogo. Siempre vamos, cuando la entremos vamos a encontrar este catálogo. Cuando dice este catálogo, lo que va a pasar es que vamos a encontrar este panel donde dice red personal. ¿Qué es la red personal? La red personal son todos tus socios inactivos 1, inactivos 2, inactivos 3, los que se han reclutado, los que se han reactivado, ¿sí? Esa es tu red personal sin contar sus 21%. Ahí van a tener la información de todos sus socios que tienen en su red y en su organización. Los activos son la gente que ya pasó pedido, la gente que por lo menos pasó un punto, 100 puntos, 30 puntos, 200 puntos, no sé, pero ya pasó su pedido. Y en reclutados de red personal, ahí ustedes van a poder encontrar todos sus reclutas que actualmente tienen para poder hacerles un mejor seguimiento. Es más, si ustedes le dan clic a cada uno de esos íconos, les va a aparecer el nombre de las personas que alberga ese número que está ahí presente. ¿Cuáles son los puntos en este catálogo? Los puntos que tú llevas actualmente, si ya pasaste tu pedido. Le va a ser una información mucho más rápida. Y los puntos de tu red personal, cómo en este momento tú vas en tu negocio y qué título en el plan del éxito en estos momentos vas. Aquí donde dice bonos, donde dice bonos este catálogo, nos va a aparecer en este caso bonos que tú te hayas ganado por venta personal. Los socios que son del 0 al 6% les va a aparecer como si en este caso les apareciera lo que usted vendió por haber hecho los 100 puntos. les va a aparecer la ganancia si todos los 100 puntos hubiera sido venta. ¿Me hago entender? Por ejemplo, usted hizo 100 puntos. Entonces, la ganancia de los 100 puntos, si es primera semana, que como es hasta hoy, te vas a ganar 88,700 pesos. Eso te va a aparecer ahí porque es la ganancia de tu venta personal. Pero si tú ya estás en el plan del éxito y ya vas más del 6%, ya estás recibiendo al 9, al 12, al 15, al 21, oro, zapiro, y estás recibiendo ya tu incentivo monetario, te va a aparecer en la parte de abajo, apenas hagas tus 100 puntos, cuánto es tu incentivo monetario en Oriflén. Hay que tener en cuenta que lo que aparece ahí hay que retirarle unos descuentos, como el descuento de la RTE Fuente, el descuento de la RTE Ica, que es un descuento legal por tema de DIAN, que nos hace un descuento y pues por eso a veces lo que aparece ahí no es lo que normalmente nos llega por temas de aduaneros y todo eso. Vamos a pasar entonces a la siguiente y en la siguiente lo que vamos a encontrar es que en la parte de abajo de nuestro panel tenemos una casita, tenemos unas rayitas ascendentes, tenemos unas bolitas alrededor, tenemos un catálogo como un librecito y tenemos unas bolitas pequeñitas. ¿Ves qué va a pasar? Eso es un menú. Hoy vamos a mirar primero, vamos a mirarlas todas, vamos a iniciar primero con las rayitas ascendentes. Yo les digo así como para que todos nos ubiquemos en el punto y lo que es, eso es la conversión. Es la conversión del programa de bienvenida. Es la conversión donde nosotros podemos encontrar, primero que todo, información de nuestros inscritos que nunca han pasado pedido, que están en este catálogo. Se inscribieron, no han pasado su pedido y vamos a poder tener la opción de poder revisar quiénes hay. Tenemos el programa de bienvenida, ni primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Vamos a poder entrar y hacerle un seguimiento mucho más exclusivo a nuestros empresarios porque vamos a poderles dar clic y conocer quiénes son. Otra forma, como ustedes lo ven en la pantalla, es que podemos ver el nombre completo, podemos ver el código del empresario, podemos ver en quién nos podemos enfocar, y podemos, adicional de eso, mandarles un mensaje de texto o escribirles a sus whatsapps o hacerles una llamada telefónica. Vamos a pasar entonces a la siguiente, donde nos hablan acerca de, en la parte de abajo, en el panel de abajo, donde están los circulitos. ¿Sí? Pasamos al siguiente, Natalia. Entonces, ahí está la actividad de la red. ¿Qué es la actividad de la red? En la actividad de la red están todas las personas inactivas 1, inactivas 2 e inactivas 3. Miren muy bien que en su cuadro que les aparece, aparece red, aparece un círculo donde dice red personal 146, dice para enfocarse 133 y activos 3. ¿Eso qué quiere decir? Tengo una red completa de 146 personas. Me han pasado pedido 13, pero me faltan por pasar pedido 133 personas. Dios mío, ¿qué voy a hacer? Tranquilos que está la solución. Abajo hay un listado muy completo, donde aparece inactivos 1. ¿Cuántos inactivos 1 tienes? Tienes 76 inactivos 1. Eso quiere decir que todas esas personas que nos aparecen ahí, son las personas que hace un catálogo, no pasan pedido y que debes de mandarles un mensaje de difusión, hacerles una llamada, hacerles seguimiento, saber qué pasó, en qué programa está conectado. Toda esa información la tenemos en nuestros manos. Podemos ir bajando, ustedes allá en sus casas pueden ir bajando ese listado y van a encontrar donde dice inactivos 2. Luego dice inactivos 3, que son los posibles que vamos a perder de nuestra organización, que se nos van a ir para la tasa de los durmianos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Si le damos clic a cada uno de esos empresarios, ustedes en el lado izquierdo de sus pantallas van a encontrar la misma información que a veces les aparece a ustedes. Por ejemplo, les va a aparecer cuántos fueron los puntos en el último catálogo de esos. Miren que acá aparece que a este chico Carlos Peña hace un catálogo, en este caso hizo 5.000 puntos. ¿Cómo se dieron ustedes cuenta de eso? Porque entraron al perfil del socio, le dieron último catálogo, en la parte de arriba dice último catálogo, y ahí les apareció la información de él y su reporte. Es como un DRP, pero chiquito. Entonces, ahí les va a aparecer la información, hizo 5.000 puntos en el catálogo pasado, en su red personal este catálogo hizo 3.600. Digamos que se ganó 3.456.000 de incentivo monetario, y hizo 34 reclutas. Entonces, con estas informaciones, miren que aparece su fuerza de ventas, aparece cuánta gente pasó pedido, aparece también cuántos reclutó. Con esto usted va a poder tener la posibilidad de hacer en sus juntas de inicio una posible proyección de su negocio. Por ejemplo, usted quiere saber cómo le fue en reclutamiento. Entonces, algo que yo hago con mi equipo, y quiero compartir a todos ustedes, es que yo les digo, vamos a irnos al último catálogo, en cada una de sus aplicaciones, van a mirar cuántos reclutas. Entonces, acá haciendo el ejemplo, dice 3. Ahora, divídelo por la fuerza de venta. En este caso sería donde dice red personal. Divídelo por 189. Esa que nos da, lo multiplicamos por 100, y nos va a dar el porcentaje del reclutamiento. ¿Sí? El porcentaje del reclutamiento, porque ahí nos va a decir cuánto fue lo que reclutamos el catálogo pasado. Miremos la actividad. Mire, dice 95 activos. Estamos viendo a Carlos, ¿cierto? 95 activos. Dividámoslo por la fuerza de venta. Dividido, 189, y lo multiplicamos por 100, y el resultado que nos dé va a ser el porcentaje de la actividad. Dos variables muy importantes para manejar en sus juntas de inicio. Tasa de reclutamiento y tasa de actividad. Y con ese porcentaje, ustedes desde sus mismas juntas van a poder proyectarse cuánto va a ser el porcentaje que quieren aumentar, cómo van a aumentar esa fuerza de ventas, y cuánto deben de reclutar con esa información que tienen en sus manos para poder crecer en el negocio. ¿Listo? Otra opción que tenemos, y volviendo a la mitad de la pantalla, es que en la parte superior donde dice actividad de la red, en el lado derecho, hay un lapicito. Ahí en ese lapicito, cuando ustedes le den clic, inmediatamente se les va a desplegar una opción de poder seleccionar los contactos, y ustedes van a poder, en esa selección, poder mandar el mensaje de WhatsApp, poder mandarles un mensaje de email, poder compartir la aplicación Business Up, poder, en este caso, poder mandarles un mensaje de texto. Ustedes van a poder marcar la opción, se activan todas las opciones para estos envíos masivos que necesitamos hacer en nuestro negocio online. Vamos a pasar entonces a la siguiente, y donde aparece la misma opción, estamos en red, ¿cierto? Pero en la parte derecha dice seguimiento de tu red. Cuando hablamos de seguimiento de tu red, ahí vamos a poder ver todos los socios directos tuyos. Todos los socios directos. ¿Qué va a pasar? Si usted es un socio de esos directos, usted le da clic, inmediatamente se le va a abrir una burbuja, donde se le van a desplegar todos los socios que ese socio directo tiene en su organización. Ahí tú vas a poder mapear tu red. Es espectacular tener ese beneficio, porque hay gente que nos dice, ven, vamos a hacer y vamos a mapear tu red, a ver cómo está tu organización. ¿Quién se va a ganar la colección Briga? ¿Cómo lo vamos a hacer para ganarnos el celular Samsung A10? Pero entonces vamos a mapearlo. Pero hay gente que, Dios mío, no se mapea porque la organización ya está muy grande. Entonces ustedes van a tener la opción. Recuerden, es en el ícono de la parte de abajo donde dice Actividad de tu red. Busca en Actividad de tu red donde dice Seguimiento de tu red y van a poder colocar, ahí les aparecen todos tus socios directos y van a poderle darle clic y poder mapear todo su árbol genealógico que yo le llamo de Oriple. Muy bien. Vamos a continuar y en la parte de abajo sigue una siguiente herramienta que es como un libro. Y en ese libro ustedes le van a dar clic y es el catálogo actual. Ustedes van a poder darle compartir él inmediatamente. Lo que va a pasar es que le van a mandar un link y ese libro usted lo va a poder compartir en sus redes sociales para compartir su catálogo online con sus contactos, con sus socios, con toda la gente que necesite esta herramienta. Muy bien. Vamos a pasar entonces a la siguiente que es una de las que más me encanta y es donde aparece el más. Ese más aparece un menú donde dice Registra un nuevo empresario. Desde su misma aplicación Business App ustedes van a poder registrar a su propio socio. No hay nada más profesional que tú estar, digamos, en cualquier lugar y una persona se interesa en tu negocio Oriple y tú le dices, listo, te voy a dar el código y una vez podemos hacer el tema del código para que compres en tu tienda virtual. Entonces vas a pasarle su aplicación que por favor se registre con sus datos o él inmediatamente ya tiene su código Oriple y usted lo hizo desde su plataforma Oriple. No necesito sacar el DAF, no necesito, venga, yo le hago una cosa. No, desde la misma aplicación, desde la virtualidad vamos a poder asociar nuestros empresarios. La conversión de empresarios y programa de bienvenida, esto es otra vez un hipervínculo que nos lleva a lo que ya habíamos explicado en el segundo paso y es poder hacer ese seguimiento a nuestros socios del programa de bienvenida. Buscar contactos. Es muy importante en buscar contactos porque en buscar contactos, como lo pueden ver en la parte derecha inferior de sus pantallas, ahí donde dice buscar contactos, les va a aparecer todos los socios desde 1980. Todos los socios que tenemos en nuestra red, todos, los que se han reclutado, los que no se han reclutado, los inactivos, los no inactivos, los inactivos desde el 1 hasta el menos, yo no sé cuándo, ¿sí? Porque va a aparecer toda tu red que no se le haya vencido el código. ¿Cierto? Entonces ahí van a tener información prácticamente de todo, todos los socios y lo que van a darle en la lupita es poder colocarle el apellido de ese socios. Por ejemplo, yo quiero buscar a Escobar Londoño, entonces ahí donde dice buscar contactos, le voy a dar clic Escobar Londoño y me va a aparecer el nombre de Escobar que hizo 150 puntos y puedo darle clic y hacerle seguimiento a ese socios, ¿sí? Entonces me encanta buscar contactos porque vamos a poder tener el código mucho más rápido, mucho más fácil de nuestros empresarios. ¿Qué es reporte? Volvamos al menú. ¿Qué es reporte? En reporte van a poder ver el reporte de tu red, van a ver el reporte de tu actividad, van a ver el reporte de nuevos empresarios que ingresaron, el reporte de las deudas vencidas, todo el reporte, mire, esos reportes que son tan cruciables en nuestra organización y que todos los días como gerentes de equipo, como cabezas de organización, tenemos que estar viendo cómo está nuestro negocio. Yo siempre le digo, Oriflén, mi plan de empresa, porque así es como tú lo tienes que ver. Eso es una empresa que tú te tienes que levantar y ver tus reportes, cómo amaneció tu cartera, cómo amanecieron tus deudores, cómo amaneció tu género. Y esto, tú como gerente de equipo debes de mantener haciendo ese tipo de reportes todos los días. Y más que más, que esta aplicación desde tu teléfono celular lo puedes realizar. Pedidos recientes en tu red. En pedidos recientes de tu red vas a poder encontrar los pedidos que hace entre dos, tres y cuatro horas hace poco se grabaron. Así que usted va a poder tener más facilidad de poder conocer qué socios son los que están más rápido haciendo su pedido, quiénes en el día pasaron pedidos, quiénes yo voy chuleando y no tengo que volver otra vez a revisar toda la lista, a ver quién sí pasó, quién no pasó. No, eso se acabó. Ustedes con esta aplicación le dan clic ahí y van a poder saber usted en el día quiénes pasaron su pedido y ya usted va diciendo quién más. Vamos entonces, nos queda otro menú que sigue siendo el de filtros. Filtros, hablamos de filtros y esto es fabuloso porque ustedes, vamos a ver todos a filtros, todos, todos, todos vamos a entrar a filtros, filtros, cuando entremos a filtros va a encontrar un menú donde dice ordenar por, de la ala Z, por título, por estado, por VIP. Vamos a darle clic en VIP, por puntos, ¿sí? Donde dice filtros, abajo dice mi red personal, vamos a activar que sea mi red personal, ustedes le dan clic ahí, él se pone verdecito. Y ahora, donde dice filtros, donde dice VIP activos, mire que va a aparecer como una línea y en esa línea ustedes van a poder correr el cursor hasta donde diga 75 puntos o más, o 100 puntos o más, donde ustedes los quieran ver. Y vamos a darle clic en la parte de abajo de reactivados. ¿Qué va a pasar con esto? En esta ocasión usted va a poder hacer un seguimiento mucho más fácil de sus reactivados que pasaron más de 75 puntos en su red personal. Y así usted cuando lee el filtro va a tener la información precisa en sus programas de reactivación, en sus programas del incentivo premium, en todo eso, cómo va su negocio de una manera más rápida, de un seguimiento más fuerte. Cuando usted va a hacer su junta de inicio y van a premiar los reactivados, ahí también pueden hacer sus filtros. Pueden tener muchos filtros, mire red personal, crédito aprobado, patrocinio, todo lo que tenemos en nuestras filtros de origen. Listo. Vamos a ir entonces a otro donde dice empresarios marcados como favoritos, ustedes a sus socios y a sus líderes en su misma aplicación pueden marcarlos con un corazón y ellos quedan como favoritos en su aplicación y van a quedar guardados. Otro en alertas, le van a llegar alertas de productos agotados, por ejemplo, que usted le dio a la campanita dentro del carro de compras y usted inmediatamente va a tener un seguimiento exhaustivo de cómo va su orden que estaba pendiente, digamos que se agotó un lápiz labial, no sé, un ejemplo, y en ese momento entonces te va a llegar una autorización y la va a tener ahí pendiente para que tú sepas en qué momento ya vuelve ese producto. Notificaciones de tu red, muy importante, porque en este momento usted va a poder tener más control de su negocio en el tema del primer ícono que es cuántos inscritos van en este catálogo, cuántos socios llevas, se supone que ya haríamos llevar el 40% de la meta, a ver, cómo va ese tema de ese celular, cómo va el tema de esa colección briga, ya deberíamos tener ese 40% ya listo y ahí nos debe aparecer, bueno, si tengo que hacer entonces 30, ese 40% ya debería de tener esos socios ahí ya montados y podemos darle clic y saber quiénes son esos inscritos. También podemos ver empresarios con incentivo monetario en riesgo, eso quiere decir que su red ya ha pasado pedido, ya ha pasado pedido en su red, ¿sí? Pero en este caso por su red, digamos que el líder no ha pasado sus 100 puntos, entonces está perdiendo su incentivo, pero como todavía no se ha terminado el catálogo, por eso nos aparece que el socio está en riesgo. Les voy a hacer un ejemplo. Yo, Johan Esteban Tobar, tengo mi red y toda mi red ya está pasando pedido, yo voy en 4,000 puntos, 5,000, un ejemplo, pero yo no he pasado pedido, entonces yo voy a aparecer en esa donde dice incentivo monetario en riesgo. Cuando yo ya pase de 100 puntos, pues ya voy a salir de esa opción, ¿listo? Es una aplicación para que ustedes controlen a sus líderes y que pasen y no se pierdan su incentivo monetario. Empresarios que cayeron de su incentivo monetario, ay, si ya no se puede hacer nada. ¿Eso qué quiere decir? Que en el catálogo pasado, o sea, en catálogo 3, tuvieron red, pero no pasaron sus 100 puntos, pasaron 99 puntos, pasaron 80 puntos o no pasaron pedido y perdieron su incentivo monetario. Aniversarios de catálogo, eso quiere decir de que vamos a poder en este caso, hacerle un seguimiento a los socios que hace un año se registraron a Oriflame. No es que estén cumpliendo años, no, es que hace un año se registraron y por ende, tú le vas a celebrar tu aniversario. Ahora, hay que tener en cuenta que hay personas que no pasan pedido los 17 catálogos seguidos. En este caso, si no pasaron los 17 catálogos seguidos, les van a cobrar la mitad de la membresía. O sea, en este caso, si estamos ya a 19,999, pues entonces nos van a quedar a 10,000, ¿sí? La renovación de la membresía. Vamos entonces a encontrar a los empresarios inactivos 1, ¿sí? A los empresarios inactivos 2, a los empresarios inactivos 3, a los compradores wellness, donde usted va a poder en este caso hacerle un seguimiento de ellos, cómo van en su seguimiento, de ellos, cómo en este momento lo van a lograr y cómo en este caso están comprando omega, astaxantina, batido y todo eso, ¿sí? Vamos a encontrar en oportunidad Oriflén, la RO, y esto es fabuloso, porque desde su mismo celular van a poder contar la reunión de oportunidad, van a poder tener las 27 láminas de las diapositivas y contarle a una persona acerca de su negocio. Comparte la aplicación y ahí vas a poder compartirla a todos sus empresarios, las personas que van a poder también tener el acceso a esta plataforma. Vamos a tener entonces en contacto, también vamos a poder tener el contacto con el Service iClient, vamos a poder tener la ayuda, videos e ilustrativos y poder también cerrar nuestra sesión con la Business App. Mi Johan, tengo una pregunta. Sí, cuéntanos. Sí, por ejemplo, hay personas que no han querido bajar la aplicación o que hasta ahora están viendo esta presentación y a lo mejor dicen ¿pero para qué me sirve? Si yo voy y le pregunto a mi ASM y es más fácil, ¿qué les podrías decir tú para que descarguen la aplicación? ¿Cuáles son esas ventajas? Este negocio es independiente y si tú vas a hacer tu negocio oriflame y tú vas a hacer tu negocio multinivel, tú deberías, en este caso, de adueñarte de tu negocio. Tú, como gerente de equipo, tienes que saber que todo tu conocimiento tiene que saberlo en tus manos, no debes depender de alguien más. Por Inplan Business App te da la posibilidad de tener todo tu negocio en tus manos, te da la posibilidad de tener ese seguimiento exhaustivo que tú necesitas. Vas a poder tener todo tu negocio y toda tu red y conocer de qué ellos y hacerles ver en qué programas están, en qué programas se encuentran, cómo está su estado de su negocio, cómo puedo yo avanzar en el plan del éxito. A veces no avanzamos es por eso. Tenemos que también delegar, soltar a nuestro equipo, hacerlo que nuestro equipo se empodere, que se duplique. Sarpio dice que la forma y el tercer pilar de Sarpio es la duplicación de nuestro negocio. Cuando nosotros le pasamos la duplicación y la voz a nuestro equipo, es muy importante a todos ustedes que tengan la aplicación Business App porque es la herramienta fundamental para poder tener su negocio y conocer qué es lo que tengo y a dónde quiero llegar. ¿Quiero llegar al 21%? ¿O mi anual va a llegar a Diamante? ¿O quiero llegar a Presidente Diamante? Tenemos que soñar en grande, pero para poder hacer eso tenemos que primero tener nuestro control de nuestro negocio porque si tú no controlas tu negocio, pues no va a pasar absolutamente nada. Todo va a estar así. Este catálogo vamos a reclutar los cinco, pero la verdad se queda en stand-by porque ni siquiera sabes a qué gente tienes. debes de hacerlo prioridad. Es vital que con todas las personas que de ahora en adelante me encuentren aquí en Colombia les voy a preguntar ¿ya tienes descargada tu Business App? Y a todas las personas que lo tengan felicitaciones porque están controlando su negocio y eso me quiere decir de que sí van a lograr el éxito con la gente. Excelente. Mi Johan, otra pregunta, mira, nos hace Camilo Arias. si en la Business App se puede ver ¿cuál fue la forma de pago que eligió el empresario de la red personal? Bueno, no se puede ver la forma de pago, sin embargo, hay que tener muy en cuenta que el tema de los incentivos monetarios, ¿me estás refiriendo a los incentivos monetarios o forma de pago de pagar el pedido? Forma de pagar el pedido. Forma de pagar el pedido, no. En este caso no se puede ver por la Business App porque es algo ya más personal. Hay que tener en cuenta de que ustedes tienen que ver que hay un filtro donde dice créditos aprobados. Ustedes, por donde vimos la parte de filtros, ustedes pueden ver a quienes le aprobaron el crédito. Es muy pendiente, hay que tener muy en cuenta de que las personas pueden tener el crédito. Pero hay gente que dice yo no quiero utilizar el crédito, yo quiero pagar de contado, yo quiero pagar con tarjeta de crédito. Eso ya es muy personal de la persona cuando entre en este caso a donde dice formas de pago cuando están haciendo su pedido, eso lo vamos a ver pronto, después en otra capacitación, temas de pedidos, pagos, todo eso. Que hay cuatro opciones. Pagar con crédito Oriflame, que pues, bueno, la idea de esto es una herramienta que nos da Oriflame, pero que nosotros debemos estar haciendo es pagos normales, o sea, los pagos que son pagos débitos, pagos también con tarjeta de crédito, utilizar nuestro crédito contado porque el crédito contado es una de las plataformas que nos va a ayudar a poder garantizar mejor nuestro negocio, ¿sí? En ningún multinivel le van a fiar sus productos y en ningún multinivel le van a dar ese tipo de cosas. Entonces, es muy importante que nosotros adueñemos nuestro negocio a el crédito contado y también le demos fe a nuestros negocios. Pero en la Business App no nos va a aparecer cuál es su forma de pago porque esto ya es más personal del socio y empresario. Y es más, cada socio que ingrese a Oriflame debe de tener esta aplicación. Tú desde cuando terminas el inicio perfecto. Entonces, la robo, inicio perfecto y luego el inicio perfecto debe ser aplicaciones móviles innovadoras, descargar la Business App, descargar la Oriflame App, ¿sí? Y enseñarles todo eso para hacer un patrocinio exitoso. Maravilloso, mi Johan. Nos están preguntando también, no sé si a lo mejor nos confundamos con el nombre de las aplicaciones. Resulta que tenemos varias aplicaciones. Si miramos acá en paso cuatro, en el lado derecho de sus pantallas aparece Oriflame Business, debajo Oriflame, debajo Oriflame Skin Expert y Oriflame Makeup Wizard y Oriflame Getting Started que es inicio perfecto. Cada uno de ustedes va a bajar estas aplicaciones en su celular. En Android están estas disponibles y en Android iPhone también. Lo que pasa es que la última que se llama Getting Started es Inicio Perfecto. Te va a aparecer en inglés al descargarla, pero se llama Inicio Perfecto cuando te queda el icon. Entonces, cada uno de ustedes va a escribir qué esas son las aplicaciones. De hoy en día vamos a tener la explicación de la Oriflame App en donde podemos poner los pedidos y ver los tutoriales, etc. En esta aplicación que se llama Business App no se puede hacer eso. Para eso está Oriflame App que es otra aplicación que vamos a saber de hoy en ocho días. Cada uno de ustedes va a recibir este video, estas diapositivas también, el miércoles para que puedan entrenar a sus equipos y practicar porque es que es un tema de constancia. Es como cuando tú descargaste Facebook por primera vez. Tú no eras un duro. Te tocó mirar por dónde subías tu foto de portada, cómo publicar, cómo darle like, cómo dar post y eso, de eso se trata las aplicaciones y si tenemos un negocio en donde nos están dando para las herramientas tecnológicas, pues hay que dar un paso adelante y actualizarnos. Entonces, la invitación con Johan hoy y con todo el Estado de Oriflame es que comencemos a ser intencionales en los entrenamientos de las aplicaciones. Les vamos a dar estas herramientas y también en YouTube y en tu ruta estamos actualmente capacitando y entrenando con las herramientas y aplicaciones de Oriflame. Entonces, mi Johan, súper. Bueno, excelente. Muy bien, excelente Natalia para todos en Colombia. La verdad es que el tema queda para seguirlo discutiendo. Acepto todas sus preguntas y sus comentarios. Pueden seguirme en mis redes sociales en Facebook como Johan Millennials Colombia y en Instagram como Johan punto Millennials punto coi. Ahí pueden encontrarme en mis redes sociales. Constantemente estoy haciendo muchos videos acerca de productos, acerca de negocio y acerca de plataformas móviles como la que son Oriflame y ahí les puedo resolver todas las dudas que ustedes tengan y todos necesiten aclarar porque para eso estamos. Estamos para apoyarnos, somos una grande familia Oriflame, estamos por un solo objetivo y ser la número uno en Colombia y vamos por todo, vamos por todo, ser los número uno de Latinoamérica porque yo sé que Colombia lo va a lograr y todos juntos si nos integramos, si nos ponemos la camiseta, si hacemos las aplicaciones móviles, si delegamos a nuestro equipo, si hacemos las reuniones constantemente, nos ganamos los premios, nos ganamos los incentivos premium, todas estas cosas nos vamos a volver súper famosos en tema de ser unos patrocinadores estrella, poder alcanzar el plan del éxito de nuestros sueños. Así que para todos, muchas gracias, gracias por esta oportunidad, la verdad, sigan en nuestras redes sociales, gracias Natalia, gracias a todo el equipo del staff de Oriflame y bueno, vamos para adelante, vamos para ganarnos todos esa colección que nos tiene maravillosos desde Estocolmo a Colombia. Claro que sí, además les voy a pasar también el video de Johan que hizo, mejor dicho, es un video súper profesional de la colección Briga. Gracias mi Johan, que Dios se bendiga, ahí voy a quitar tu sonido mientras, porque les tengo una noticia buenísima. No sé si ustedes participaron en el reto Wellness 3 que fue reactivación con Wellness, pues me mandaron ayer el número de personas y tuvimos unos participantes de diferentes regiones, pocos de Bogotá, hay que animar a Bogotá más a que sea juicioso con Wellness y hubo dos personas que reactivaron en una cantidad bien importante las personas de Wellness. La señora Rosa Mercedes Padilla de Pasto tuvo 21 personas reactivadas con más de 75 puntos. ¡Wow! Y de ellos fueron seis personas que se reactivaron con Wellness con más de 75 puntos. Sin embargo está empatada en este momento y pues ya las vamos a dejar así las dos ganadoras con Luz Marina Arellana de Costa Atlántica. Felicitaciones también a Mara y a Judy por hacer que ellas dos fueran tan juiciosas. Seis reactivados con más de 75 puntos y de esos seis los seis fueron con Wellness. Entonces felicitaciones ustedes son las ganadoras. ¡Súper! ¡Felicidades! ¡Qué bien! Y además de eso pues estamos a punto de ganarnos todos esta colección Briga espectacular con un invitado el bolso pequeñito blanco con dos invitados el necesero amarillo con tres invitados el bolso grande y con cinco invitados la trolley que es color mostaza. Si Melania Trump ya usa el bolso Briga ¿por qué tú no lo estás usando? O sea estamos en la moda estamos en low fashion y si sale amarillo con azul ¿cierto? Porque a veces decimos no negro con azul o negro con amarillo combina colores date la oportunidad de estar a la vanguardia con Oriflame y tenemos el incentivo premium recuerda que si fuiste 12 15 18 21 en catálogo 3 tu opción 1 o tu opción 2 es tener un cierto número reactivado desde catálogo 4 hasta catálogo 5 tienes tu oportunidad si te quieres ganar ese celular que está alrededor de 550 mil pesos o sea más de medio millón de pesos te lo puedes ganar únicamente ofreciendo y reactivando invitando a las personas a que se conecten a Oriflame de nuevo conecta y gana esta maravillosa este set de Royal Velvet dos cremas que hacen que tu piel esté nutrida hidratada y con menos arrugas tenemos nuestro bolso pequeño que completa la colección Briga en catálogo 4 si pasas pedido y en catálogo 5 te vas a ganar este bolso por solo 19 mil pesos wellness challenge hablamos al principio leímos las instrucciones cuáles son esas condiciones sin embargo hay gente que me ha escrito ya el whatsapp es que yo soy de tal región ¿cómo hago? ok si tú eres 21% en este momento es hora de que llames a tu líder o a tu ASM que es la gerente regional y le preguntes ármame un plan yo quiero ir a Suecia entonces es hora de ponerte ya porque hoy se cierra la primera semana de catálogo 4 y del 4 al 8 son es la calificación este es el cuadrito para que tú puedas mirarlo para que lo tengas ahí visualízate créete merecedor de este viaje por ahí empieza todo ¿sí? este viaje está más cerca de lo que tú piensas estas son las condiciones le puedes tomar pantallazo interiorizarlo hoy hacer tu plan hoy con tu ASM con tu líder y en 8 días pues ya sería la segunda semana haría solo una semana para poder tener la calificación a el reto wellness wellness challenge ¿listo? y en 8 días nos vamos a ver a las 8 am porque tenemos el entrenamiento de Oriflame App hoy vimos Business App acuérdate que esa es una solo la de negocio y de hoy en 8 vamos a ver Oriflame App a las 8 de la mañana el viernes 6 de marzo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!